Bueno, aquí estamos con una nueva ciclo de entrevistas, una nueva entrevista desde el stand de AgriTotal. Ahora nos encontramos con el ingeniero zootecnista Carlos Rossi, que es el decano de la Facultad de las Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, están acá presentes con un stand en la exposición rural. Quería que me cuente más o menos cómo ve los ánimos de los visitantes de la rural de este año. Bueno, bien, bien. Mucha gente, como todos los años. Yo estuve el jueves y estuve hoy. Hoy estuve viendo las juras. Veo muy buenos animales. El avance genético en la Argentina es muy importante. Los ejemplares realmente espectaculares. Tanto en lo que es producción de carne, lechero. También estuve mirando un poco la parte de camélido, las llamas, ovinos, avicultura. Creo que es una muestra la más importante que tiene Argentina del sector agropecuario. Y bueno, también vi unos adelantos muy interesantes en lo que es maquinaria agrícola. Algunas novedades realmente buenas. Bueno, creo que el campo es un pilar de la economía nacional. Así que celebro la asistencia de gente en la muestra. Bueno, si me quiere hablar un poco de la Universidad de Loma de Zamora. ¿Cuáles son las carreras que tienen hoy en día? Y si hay alguna, digamos, qué nivel de convocatoria tienen y si esto va en crecimiento. ¿Qué es lo que están notando? Bueno, nosotros somos una facultad relativamente nueva. Acabamos de cumplir 40 años. La facultad se creó junto con la Universidad. Es una facultad que está en el conurbano bonaerense. Tiene como rasgo distintivo nuestra facultad y la Universidad en general. Que el 80% de nuestros alumnos son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Yo creo que la educación es el medio más importante para lograr un cambio social y una mejora en la situación social de un país. Así que apuesto a la educación pública y gratuita. Y en el caso de la facultad nuestra, estamos dictando dos carreras de grado. Que es ingeniero zootecnista, que es una carrera que está vinculada a todo lo que tiene que ver con la producción animal. Ingeniería agronómica, que es una carrera ya tradicional del sector agropecuario. Y además tenemos una tecnicatura universitaria en procesamiento agroalimental. Esas son nuestras tres carreras de grado y pregrado. ¿Cuántos alumnos se reciben por año de cada una? Y en esto, bueno, cada una. Nosotros tenemos en promedio unos 30 alumnos graduados, entre 30 y 40 alumnos graduados anualmente. En general todas las carreras de ingeniería en el país están en baja desde hace unos años. Esto es un problema que el gobierno nacional ahora, con muy buen criterio, ha puesto unas becas para reforzar el estudio de las carreras de ingeniería. La vocación de los chicos va por otro lado, va más por las ciencias sociales, carreras más cortas. Pero bueno, la realidad es que Argentina, tengo algunos datos estadísticos, demanda unos 1.800 ingenieros anuales de todas las ramas. Y se están recibiendo entre 1.300 y 1.400. Son carreras que están en déficit. Están en déficit. Sin embargo, tienen excelente salida laboral. Y bueno, además, me estuviste comentando de que traen, tiene una raza, digamos, diferente que están trayendo a Palermo y que trabajan desde los campos de la facultad. ¿Cuál es esta raza y cómo surgió su cría? Bueno, la universidad tiene desde hace ya unos cuantos años un rodeo de ganado bovino criollo y en particular este es criollo patagónico. En los años 90, dos zootecnistas, colegas de la facultad, ingeniero Martínez y ingeniero Rodríguez, rescataron estos animales del Parque Nació en los Glaciares, allá en Santa Cruz. Son animales que estuvieron 100 años en silvestría, ¿no? Con todo lo que eso implica, bueno, para los que tienen algún conocimiento de genética, son 100 años de animales adaptados al medio sin asistencia de ningún tipo en lo sanitario ni nutricional. Son vacas que los terneros no los paren, se les caen, así que no hay distocia, hay resistencia, digamos, tiene una mayor resistencia a enfermedades, a parasitosis. Bueno, ese rodeo rescatado hoy tiene un plantel de 100 vacas, que las tenemos en un campo del Intech, en Chascomús, y desde hace tres años traemos, es un rodeo, está registrado como cabaña, son animales registrados de Pediri, y hace tres años que los venimos presentando algunos ejemplares en Palermo, y el rodeo, bueno, pertenece a la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y al ser tan salvajes no hubo problemas de adiestramiento, de mansedumbre, ¿no? No, 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 no. La mansedumbre es el contacto frecuente con el hombre. Cualquier animal que deja de tener contacto con el hombre, vuelve a sus, digamos, orígenes en cuanto a silvestría. Sí. Pero no, no, tienen la misma docilidad que cualquier otro vacuno, no hay absolutamente ningún problema. Lo que sí que para, digamos, para el ojo del criador común, bueno, son animales que tienen otra, este, otro fenotipo, ¿no? Tienen la grupa un poco más caída, son animales, sin embargo, el rendimiento de carne es similar a cualquier otra raza, este, la idea de esta conservación y del bovino criollo es que sea un animal para cruzamiento, ¿no? Que le dé la rusticidad y la, este, la adaptación a diferentes medios, ¿no? El ganado bovino criollo proviene de, o sea, son animales que provienen de los que trajeron los españoles en la época de la colonia, ¿no? 1500, 1600. ¿En cuanto a calidad de carne? La calidad de carne, hay trabajos de INTA, del doctor Garris, que ha hecho ensayos comparativos de rendimiento, terneza. Son aceptables. Sí, sí, sí. Pero vuelvo a repetir, la idea es poder transmitirla en la genética, la rusticidad que tienen estos animales y la adaptación. Bueno, creo que eso fue todo lo, digamos, lo importante, así que le agradezco esta nota y, bueno, espero que la facultad siga creciendo y que su nivel siga creciendo también. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias.